¡Gol! ¡Gol iba a ver! ¡Paolo Hurtado para que Alianza siga arriba! ¡Paolo Hurtado nos dice que estamos en el Cusco! ¡Cienciano 0! ¡Alianza Lima 1! ¡Entre Bazán Trujillo y Paolo se juntaron los compadres! ¡Comenta con la repetición que todavía tiene alguna Don Ramón en CMD! ¡Cómo es! Una buena jugada, un buen centro atrás. Noriga media con la mano, un malotazo, no con mucha fuerza. ¡Cae justo la pelota en la cabeza de Hurtado que había entrado por atrás! ¡Gol!